Y ya ahorita bajamos a ver cómo está aquí la... Pues le metieron máquina. ¿Máquina no? Eh, eh. Ah, le pusieron hasta un stop. No, pero ahora pues hermano santo tienen que tener bien... Ah, se pasa. Bien arregladitos, ¿no? Ah, sí, cierto. Muy buenos días gente, el día de hoy estamos aquí en lo que es... La Presa del Carrizo. Vamos a ver qué sale el día de hoy. Ya es temprano. Eh, vamos a andar... Por toda la orilla. De allá. Y idnos hasta el fondo. A ver qué sale el día de hoy. Vemos, vamos a ver qué sale. Es bueno que aquí traigo mi gorrita. Ya me voy a poner en modo serio. Con mi gorra ya es en modo pro. Pero está bien raro porque está bien el clima y... No hay nada. No está bien nada. Estas luces. A ver. Y por ejemplo, si aquí hay piedra, la piedra está calientita, guarda el calor. Ajá. Pues aquí deberían de andar. Ajá. Pues aquí deberían de andar. No. No. Ah, cabrón. Ahí está Don Luis. ¡Hala, verga! ¿Está buena esta? Sí. Sí. ¡Hala, hala, hala! Iré, Don Luis. Hola, está buena don Luis Sí, está como la última que agarré Está bien enganchada Nada más el puro lip Aquí está Mira ¿Viste grabando o no? Sí, 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 mira No, está grande Y que está bien agarrito nada más del lado Abre, abre 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 Mira Está bueno A ver Aquí que le agarramos Aquí que le agarramos Agárrele Agárrele, agárrele Métale, métale, métale Algo bien A ver don Luis Está bien grande Agárrele, no lo suelte Madre ¿Sabe cómo lo agarró don Luis? Lo dejé tirado Y Como que se quedó suspendido Y ahí lo agarró No, está buena esta, ¿no? Su madre Está buena esta Sí Está grande Nuevo récord Un kilo Doscientos cincuenta Un kilo Un kilo Doscientos cincuenta De esta No, pues ya aguántalo Está grande Está grande, ¿no? ¿Qué? 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 La vaquita Dejale 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 Si genera más Un ratito El peleo viene Y sabes que es lo que pasó Que lo tiré lejos Lo tiré ahí donde está una piedrecita enfrente Y se me hizo un nudo Y yo lo estaba Lo estaba desamarrando Y en cuanto terminé de Hacerlo Le di el primer jalón para recoger la línea Y dije no pues se atoró en una rama Porque se lo sentí Que se atoró Y cuando le traté de dar el segundo Ya sentí el jalón Y dije ala Ya se armó con esta El récord Peso del carrizo Un kilo Doscientos cincuenta El récord Un kilo doscientos cincuenta Salió con Un señuelo Rapala Un jerbeck Suspendido Y Por eso ya lleva tres capturas En este dos mil veintitrés El récord de El carrizo Esta buenona Aquí está Aquí vamos a pasar A liberarla Dio muy buena pelea Salió con el jerbeck Y Pues ahí va Poquito a poquito Esos arbustos me gustan Como para que Viva algo ahí Su madre Ahí había un adonis Sí A ver si la Si le doy el putazo Pero no Pero no A lo mejor es una rama A lo mejor traigo ¡Hala! ¡Ah si traigo una! ¡Ah que buena! ¿Está morrita? La onda La onda subida ¿Dónde? Ahí está Pensé que Ah estaba morrita Si le di el encaso Pero como estaba chiquita Pensé que era una rama Como de 400 gramos Como el de las abras Está morrita Está morrita Pero le dije Le dije que ese arbusto Estaba bueno para algo Vamos a dejar que se canse un ratito Está bien amarrada De todos modos ¿No? Sí No, siempre agarrado Con los dos Ahí va Vamos a sacar para arriba ¿Ya te atrae ganas? ¿Eh? ¿Cómo te viene esa paja De un ojo creo? Pensé que traía una rama Y sabe No, ya no se suelta Ni a balazos Ay, sorry Ni a balazos No sé que se le salió Alá, está bien atravesado No, esto no se iba donde Está bien atravesado No, no se suelta Ni a balazos La segunda del día Y está ahora con los dos lados Con los dos anzuelos Sí Vamos a liberarla Un poquito de oxígeno Para que siga creciendo No dio pelea Pensé que era una rama Pero salió Entonces Ahí va Se fue Salgo bien Yo creo que Ahí está don Luis Otra Me gustó ese espacio Ahí le voy a tirar Está bien atravesado Trae dos Sí Está bien atravesado También Esa No más grande Que la otra No, sí Está más grande Que la otra Pero aquí sí hay Don Luis Aquí sí hay Deja ahí Que se canse un ratito Ahí va Ahí va Por arriba Ahora déjale un poquito Si te acuerdas No te vayas tanto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está También viene bien agarrada No, está bien amarrada Ahí va Ahí Hay que tener que arreglarla con cuidado Para que no Mira Ahí está Otro que salió Con Jerbate De ese De esas ramas Ahí Este matón Ya lleva cinco En el 2023 Y el récord También lleva dos récords rompidos Entonces ahí está Para que lo compren Vamos aquí Esta es la tercera del día Vamos a Venía bien amarrada Del labio ¿De dónde más? Del cachete ¿No? ¿Sí, no? Del cachete Ahí está Otra bonita El segundo La tercera del día La tercera Con este Jerbate Y salió Todavía en este Ramerio que tenemos aquí Ahí está Vamos a pesarlo ahorita A ver cuánto está Ahí está 380 395 La tercera del día De hoy Ahí está Pues pues son más que Más que la pequeñita Que la pequeñilla ¿No? Sí Ahí está Vamos a oxigenarla un poquito Ahí está Vamos a liberar esta pequeñita Para que se vaya Ahí está A ver qué hace ¿Se fue? A ver si mira bien Su madre ¿Otra dónde? Ahí está Ahí está Grande Ah La madre Esa está Grande Esa madre Está casi como la otra ¿No? Está casi como la otra Es tan saliente Como pan caliente No, está más grande Esta ¿Usted cree? Sí Está peleando bien Mira Oh, está bien Oh, está muy grande No, a ver si Se lo tragó todo Sí Sí Ahí Y sabía Le dije Que aquí Por la Por la Por la Orillita Iban a salir Y ahorita Me pelió fuerte Esto se jaló Hacia abajo De un perrón Oh, está bien grande Está más grande Que la otra Es que la primera Ya nos metemos No nos metemos A los muebles Es hermoso Si no Creo que se ve A ver Cómo la saco A ver Agárrala 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 Ahí está Estuvo buena Agárrala Le voy a soltar cuerda Acá Otra más grande No es la más grande Esa Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Unos dos kilos Así A ver Cómo la hacemos A ver Agárrala 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 Que la agarró Sí Agárrala Agárrala A su madre Esta pesadona Mira Chau Ahí está La otra que salió Ahí está Creo que va a ser No la hemos pesado Pero parece que es la De dos kilos La de dos Bueno, un kilito y pico 1.5 1.4 Por ahí Pero es la más grande Del día que ha salido Se trago todo Si tenía hambre Se lo trago todo Completo Este ya lleva El día de hoy Cuántas cosas Cuatro 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 con la bomba Con esta De hoy nomás Nada más de hoy Salió con Se le ocurre este Yerbeck Suspendido Trae Sonajes adentro Y un Redtail De color rojo Con diferentes colores La cuarta del día Y parece que va a ser El récord De la presa del Carrizo Hace La primera captura ¿No? La primera captura Fue el récord Que fue de 1.250 Ahorita vamos a pesar Esta a ver En cuánto queda Igualita que la otra 1.240 Por 10 Por 10 gramos Por 10 gramos Que se ve mucho más grande Y peleó mucho más Que la otra Ahí está Ahí están Los dos récords Dos récords En un día Al final de campeonato Está bien Está bien Así bien Vamos a oxigenarla Y vamos a proceder A liderarla Dio muy buena pelea Esta equivale El mismo Los mismos kilogramos De la primera captura Por 10 gramos Abajo Mí 1.240 Pero peleó muy bien Entonces vamos a despedirla Y que se vaya Vámonos Ahí está Algo bien Hay que seguir pescando No, no es raro Y yo dije No, ¿cómo no? Me voy No, no es raro Por favor No, no es raro No es raro No, no es raro No, no es raro Ahí está don Luis, la quinta Mira, mira, mira No sé, déjame ver Ah, está buena, está buena Ah, está buena también don Luis, mira No, hombre, andan como, no, bueno, está la casa Se escamó porque nos dio Se quiere meter, se quiere meter Es que trae energía esta, eh Mira Ay, viene agarradita de un labio, don Ingas Ok, como la se me mire, mire Yo la voy a agarrar, nada más déjame Ya estamos aquí en las pinches Ahí va, va para arriba, va para arriba Ah, está agarrada, está agarrada No, está bien en la casa, no La quinta La quinta, ahora sí Récord superado La quinta En un solo día salieron todas estas Algo bien Sabía que por aquí iba a salir algo Pero como que ya me arrepentí Ahí está, la quinta del día Ya rompimos el récord en cantidad Tres alas se rompió Compres el carrizo en cinco capturas En un solo día Incluido dos veces el récord Del día de hoy La Chirre salió con... Y el récord en la una, ¿no? También También Salió con este yerbate Ya lleva, ¿qué? Como cinco, seis, siete 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 de este año, 2023 Para que lo consigan Súper recomendado, matón Y cinco en un día de este Ahí está Vámonos Hay que seguir pescando Ahí está Vamos a dar un poquito de oxígeno La quinta Viva muy buena pelea Es un muy buen Excelente día de pesca Y ahí va Vámonos Ahí va De hecho ahí se quedó Y ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, despacito, despacito Ahí está A seguir pescando, señores Buen día de pesca Vamos a ver Ahora sexto más, ¿o no? O sea, como van las cosas Aquí va a haber un sexto Ahí se tiene que estar Los ponidos contentos, ¿no? Sí Más contentos todavía Si, pues, y empezó bien Gacha el día, ¿no? Sí, ni grita, ni nada A ver A ver Pinche lobinón Se puede ver Y nada más que no vamos a salir de aquí No, ya mejor no me voy de aquí Lobinón, donde Esa era la mamá De la mamá De la mamá No sé Ahí está, don Luis Ahí está La sexta Vamos a ver Oh, está buena esta Hola, don Luis Hola Hola Hola, mira, mira, don Luis Hola, qué rico Ojalá, eh ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Ahí está Ahí está Ah, mejor era la que vi, don Luis Ahí está Ahí está Ahí está La que andábamos buscando A parecer este Va a poner el récord Ojalá la logremos sacar A parecer nada más viene ahí Viene de un labio A ver Vamos a darle tantita cuerda Para sacarla A ver Ahí hay otra, don Luis Abajo hay otra ¿Sí? Sí Venga, a ver si la agarro bien Ahí está Esta va a ser la del récord, don Luis Mira Dovinón Venga, está en la que no se la puedo quitar ¿Esa sí la preso, sé? Sí, no, sé si hay que pegar esto O qué Ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo quiere? Ahí está, era ¿Cuánto va a ser? Quién sabe Ahorita vamos a ver cuánto va a pesar Pero es la buena Ya la habíamos visto Y nos íbamos ahí Y nos regresamos Y dijimos Vamos a intentarle Y salió Entonces Esta la vamos a pesar Ok Vamos a ver en cuánto pesa A ver Vamos a resetear Y Nuevo récord ¿Otro? Tercer récord rompido en el día Un kilo Setecientos veinte ¡Venga! ¡Auch! El récord Presa el carrizo Ya nos íbamos La sexta del día Rompiendo récords En un solo día Esta salió De nuevo Salió de nuevo Con este Jerkbait Suspendido De Rapala Entonces Aquí está Vamos a liberarla ahorita Sí Ok Vamos a liberarla Vamos a ver La sexta captura Del día de hoy Un kilogramo Setecientos cincuenta Muy buena pelea Vamos a ver Si se vaya Tranqui Dice que aquí En corto A seguir pescando Fueron seis capturas Tres arriba de un kilo Lo van a ver Lo van a ver en el video Estuvo súper Súper muy buena El día de pesca La batería Apenas alcanzó Llegamos Ahí está prácticamente En velocidad muy baja Pero Excelente día de pesca En el presa el carrizo A seguir pescando Tres arriba de un kilo Gracias.